Hola a todos los hermosos de veros al canal, ahora te van a olvidar suscribirse, comentar, dar like y vean Hoy vengo con una abriendo bolsita, se encuentra esta bolsita llena de lo que parece ser Power Rangers Al parecer Power Rangers antiguos Y pues vamos a estarla abriendo, esta si estoy muy emocionada porque recuerdo cuando estaba pequeña Yo veía los Power Rangers cuando salía en la tele, salía el programa Y pues vamos a abrirla y vamos a ver si son antiguos, estoy tan emocionada por esto Ok, so el primero que viene es este A ver y dice, si, 1993, o si son los originales Y bueno viene este y este lo mueves así y creo que podías sacar la cabeza Si vean, cambiaba para hacer, o sea lo que era el personaje original So, podías cambiarle y ponerle así como que trae la máscara O se supone que podías cambiarlo para que pareciera que no traía la máscara So si, ese es el, viene siendo el Power Ranger verde Y vamos a ver, viene también el amarillo Y bueno, esta igual la abres Si, vean Es la mujer y así me acuerdo que era nena Y bueno, si, es 1993 Y son articulados de aquí, también de los brazos Wow, están geniales Vean Power Ranger amarillo A ver, por más, por más Vamos a ver si viene el otro Viene este que, este creo que no es Power Ranger Este no recuerdo, pero si era Power Ranger A ver, este que es No sé, no sé esto que sea Este creo que no es un Power Ranger Pero bueno, es un personaje así Y también es articulado Y este dice, no, este nomás dice Me dice Chayra Este no tengo idea, no tengo idea de qué personaje será Pero este creo que no es Power Ranger Ese no recuerdo, no lo recuerdo como Power Ranger Esta sí definitivamente es una Power Ranger Y esta es la Power Ranger rosa Y es de 1995 Esta Wow, no puedo creer que encontré estos Y están en súper buenas condiciones So, sí, la Power Ranger rosa Y viene esta Que es exactamente igual Hay que limpiarla Esta viene un poquito sucia Pero es exactamente igual Power Ranger rosa Oh, este está genial Es de esos Es un Power Ranger Es el Power Ranger blanco Y es de esos que me gustan a mí Que le puedes doblar los brazos Y las piernas y así Porque son como de Traen como un alambre adentro Tienen los agujeritos Y este es de ¿Dónde dice? No alcanzo a verlo Ah, 1994 Sí, ese sí Very cool O sea, no sale el blanco También Vengámoslo Vengámoslo acá Y viene el azul Que es del mismo tamaño Como estas Es exactamente de los mismos So, viene este ¿Cómo se va a comer? Sí, para ponerlos Y ir poniendo Y viene otro más Exactamente igual Y viene el negro De esos mismos Viene el pequeño de negro Vamos a sentarlo Y viene este Que viene siendo El azul Y este igual Es de 1993 Nada más que es diferente Pero igual es el azul Pero es otro De algo, otra Supongo de algo Otra serie de juguetes Y viene este Que es de 1993 Y es así Vean este Traigo rayada de marcador acá Es el negro Very cool Y viene otro De estos mismos De las que viene siendo Bueno, vamos a poner este aquí Acá Mejor Este Viene este Que viene siendo El negro Y es de estos mismos Como este Pero es el negro Y viene otro Como el blanco aquel Y viene siendo este El negro también Están muy 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 padres Estos Vamos a ponerlo Vamos a hacer espacio Para ponerlo aquí Y viene este clip Que dice Mighty Morphin Power Rangers Y viene siendo Lo que es el clip Y ese se lo podías poner Así como que en la En la camisa O en el pantalón Así para que anduvieras Así como ellos Very cool Y viene esta Que viene siendo Como Para ver Así podrías ver Bueno Alcanzan a ver Sí, vean Está muy padre Y este Igual es de 1995 Y es un También de los Power Rangers Y vienen dos Dos medallas Así Viene una Con un Como un ¿Qué? Serena 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 Y viene con un Mamut Se vienen dos Medallitas Y sí Esos son Los Power Rangers De aquella época Muchos Yo sé que todavía Just acaban de salir La película Hace que como un año Más o menos No sé ni cuánto A lo mejor hace menos Pero Haber encontrado Todos estos Y todos son antiguos Son de diferentes Como que de diferentes Este Juguetes Como que alguien Coleccionaba Los diferentes Power Rangers Y tenía de diferentes Colecciones Pero en sí Son todos Power Rangers Antiguos Entonces está Súper Súper padre La verdad es que me dio Mucho gusto encontrar Esta bolsita Está genial Y pues Me encanta Pero bueno mis hermosos Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Cuídense mucho Los quiero mucho Y hasta la próxima Bye Déjenme saber ¿Cuál es su Power Ranger Favorito? A mí definitivamente La rosa Y la amarilla Porque también Era mujer Yo también podría ser la amarilla Bye Bye